Hoy hay un nuevo amanecer de esperanza, alegría y emoción Sueños que hoy ven la luz del sol y promesas que se cumplen con pasión Tú, su familia, su motivo para prosperar, crecer y unidos, mejorar De la mano fuertemente lucharemos por ti Comprometido contigo, Quintana Roo es conmigo Comprometido contigo, Quintana Roo es conmigo Quintana Roo Orgullo de vivir en esa tierra que se entrega y te enamora y unidad brilla más Vamos a lograr y alcanzar nuestras metas e ilusiones por este nuestro hogar Un futuro de esperanza, cercano siempre a ti Comprometido contigo, Quintana Roo es conmigo 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 Comprometido contigo, Quintana Roo